¿Cómo está la niña? Duerme. Durante el día la temperatura y las constantes se han mantenido estables. Seguro que se recupera. Alabado sea Dios. Entonces ya puede descansar. ¿Por qué no viene conmigo a la cocina? Le he preparado... Espere a la cena, Rosario. No he de separarme de María. Pero hijo, no acaba de decirle que la niña está bien. No lo entiendes. Soy yo quien debería estar ahí, ¿no ella? Dios sabe lo que hace en su infinita misericordia. Yo no conozco a ese Dios misericordioso. El Dios que a mí se me ha presentado siempre fue cruel y vengativo. ¿Y si la gripe hubiera sido mortal? ¿Y si por mi culpa otra vez... No debemos atormentarnos. María se está recuperando. Arruino cuando pasa por mi lado. ¿A qué viene eso? Ya me estaba oliendo que iba a salir por ahí. Piensa... ...que la culpa de que Pepa muriese en el parto es suya. Y que si su sobrina enferma, también es culpa de esa maldición. La maldición de los Castro. La maldición de los Castro se brunó. Tiene gracia. ¿Cómo va a creer en ese Dios bondadoso si ni siquiera es capaz de perdonarse a sí mismo? Ni siquiera es capaz de soportar ver la ropa de Pepa en otra persona. Rosario, perdona a mi sobrina porque sé que no fue culpa suya. La culpa, la culpa. Siempre por medio la culpa. Yo la vestí, sí. La vestí porque necesitaba esas ropas. Punto y redondo. No comprende lo que sentí al verla. Eran las ropas de mi difunta esposa. Eso es. Difunta. Todos lo sentimos, pero yo estoy viva. Su sobrina también. Y usted, mal que le pese. Así que ahora piense lo que quiera hacer. Si seguir como un alma en pena, buscando pelea por todos los rincones de esta casa. O echarle restos como le hubiese gustado a Pepa. Pero ya está bien. Déjame solo. Eso es lo que voy a hacer. No me vienen ganas. Seguir discutiendo con usted. No.